¡Buenas! Muchas gracias, bienvenidos a un nuevo capítulo de Back Academy Y en el capítulo de hoy, gente, vamos a ver si conseguimos quitarle el gorro este a nuestra mosquita Voy a ir a la tienda de regalos, ¿vale? Voy a ir a la tienda de regalos Eh, ven aquí, Paco, eso es, tira para arriba, porque ya habéis visto que este gorro, pues se nos ataca Entonces, como no me da la gana de que se me atasque, voy a cambiarlo, espérate, no, no, voy para arriba Tercer piso tengo ya cosas, sí, cuarto ni de coña, vale Tengo un gatito, una calabaza, una bota, vale, me quedé en la bota Esto tiene pinta de que se atasca el gatito El gatito mola un montón A ver, esto también mola un montón, pero el gatito me gusta más Vale, hoy vamos a hacer moscas gatos, ¿vale? Moscas gatos, les voy a decir que las moscas cazan, o sea, los gatos cazan moscas Y las moscas cazan gatos, venga, ahí estamos Y... ¡Alejó! ¡Uy! No, entra, 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 eso es Vale, vamos a ver la prueba que nos toca hoy Vamos para la derecha ¡A topi! Eh, esto ya lo hicimos, vale Aquí estamos ya ¡Examen final! ¡Uh! ¿Qué me dices? ¡Abejas! ¡Abejas ya lo hice! 4, 4 y 4, ¿vale? Vale, examen final de abejas, entiendo que estamos ¿No? Sí, examen final de las abejitas Vale, me dice que hace falta 500 puntos, 1000 puntos y 2000 puntos Para la... para la oro, 2000 puntos Y los últimos han ganado 2100 y pico Bueno, vamos a intentarlo, va Venga, a ver qué hay que hacer Examen final Echa agua en las ollas Ah, no, es verdad, estamos con mosquito, no con... No con abejas Echa agua en las ollas y enciende el fuego que hay debajo de ellas A ver, espérate, el fuego no se apague y de que el agua no se derrame ¿Cómo? O sea, tengo que encenderlo Echa agua en las ollas Ah, vale, o sea, tengo que ir llenando ollas Agua arriba, fuego abajo Agua arriba, fuego abajo Es eso todo el rato, ¿no? Vale Vamos a intentarlo ¿Cuántos mosquitos tengo? Vale, están todos aquí Ok Eh... vale, aquí hay... Llenamos Eso es, metemos fuego Ahí estamos Y ahora... ¿El agua dónde está? El agua que está... El agua no sé dónde está A ver, agua, agua, aquí Aquí supongo que lo tengo que llenar a tope Vale, vale, vale ¿Tengo que llenar más? Creo que no Vale, ok Siguiente Tío, tengo ahí una mosca que no viene Ahora sí Vamos a llenar a la siguiente ¿Cuánto tiempo tengo? Ah, tengo que llenar tres ollas Vale, no me parece demasiado complicado, ¿no? A ver A no ser que pase algo ahora Vale, este ya se ha llenado Uy, casi, casi rebosa Vale Vale, aquí tengo fuego Ah, porque tengo que llenar las ollas Tengo que encender las tres, ¿no? Vale, este sería dos de tres Esto sería tres de tres, digamos, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He cogido otra mosca Y aquí otra más ¿Vale? Llenamos de agua Vale, yo creo que con esto es suficiente Un minuto y pico Tres Dos Uno Vale Llena Vamos a llenar todo lo que podamos de fuego Y ahora llenamos Encendemos las tres Mira, mira, mira ese Mira ese, mira ese ¿Lo veis? Ahí está, venga Una Dos Y tres Y aquí se me ha evaporado todo el agua Porque hay una mosquita dentro evaporándola Mira, es que es gilipollas Venga Corre, 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 corre Ahora tengo otra vez Una de tres Es que esto es en serio O sea, espérate, espérate, espérate Porque se van vaciando según se evapora el agua Esto, ah, vale Cuanto es el fuego no hay que encenderlo Vale Ahora entiendo lo que está pasando Ahora entiendo lo que está pasando Vale Hay que dejar que el fuego se apague Claro Ahora entiendo lo que está pasando Mira, ahora tengo cero de tres Porque se habrá apagado el fuego Lo que sea A punto de rebosar Que se evapora súper rápido el fuego, ¿no? Agua Agua Eso está lleno, eso está lleno, eso está lleno Vale Mójate Venga, vuelvo a intentar Uno Dios Dos No, 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 no Tres Vale, tres, conseguido Tres de tres, tres de tres, tres de tres ¿Ahora qué? Oh Rebosa Sal Y ponla ¿Cómo? Rebosa sal No, ah, no, no Rebosa Uy Roba Roba sal Y ponla en las ollas Con el agua hirviendo No te dejes atrapar ¿Cómo? O sea, simplemente Se la pongo y hasta Vale Vale Vale, venga, 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 venga A tope La sala está ahí Coge un colega Coge otro colega No, levanta una tabla Levanta una tabla Que nos vamos Que nos vamos Que nos vamos No, que nos vamos Está por aquí Está por aquí Que hay otro durmiendo Coge a Paco Vámonos Luciérnagas No te dejes atrapar ¿Qué significa? Mira, mira, mira Ahí está la... Hostias Espérate Que aquí no puedo Buah No, no, no Uf, el láser Uf, el láser Vale, ahí está el láser Digo, ahí está el láser Vale Joder Vale, ahora sí que esto ya... Vale Tira Tengo que coger solamente la sal, tío Quita la puta mesa De los cojones ¿Cuánto tiempo tengo? Vámonos ¿Te puedo subir por aquí? Mierda Buah, por aquí no puedo ¿Hay otra? Coge Pilla Corre, coño ¿Por aquí se puede subir? Parece ser que sí Vale Primera olla Sal Sal Segunda olla Sal Tercera olla Sal Ya está Ya está Ahora me dice que es cero de tres ¿Por qué cero de tres? Ah, porque tengo que robar tres aleros Eso es coño, ¿no? O sea Si le quito el salero Si le quito el salero Se quita, tío Dios O sea, esto me parece... Me parece tremendo No Coño, quita Que hay otro 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 sale aquí abajo ¿Dónde está? Arriba Mierda Tienes que decir pollo Vale Claro ¿Dónde está el salero? Ámbialo No lo veía Venga Para arriba Para arriba, Paco Que sí, que me da igual ¿Cuánto? Pues es que, claro Cada vez que me pillan Pierdo como 150 puntos Claro, así Así normal Venga Dos de sal Falta uno Está aquí, a la derecha Aquí a la derecha Que para llegar ahí Pues telito también A ver Venga Pasad, pasad, pasad Está ahí arriba Vale Está aquí Cuidado Cuidado Está ahí arriba Ahora, ahora, ahora Tira, tira, tira Vale, ahora por aquí Buah 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 No llego Oh 21 puntos, tío Es que la peor puntuación de la historia Pero bueno, me da igual Con tal de pasármelo Ya está, 3 de 3 Dios Muy difícil esto, eh Ah, yo tengo que tirar para acá No Uy, vale Bueno, menos me ha caído Algunos han entrado Por las verduras En las ollas apropiadas Mueve la sopa De vez en cuando ¿Qué significa Mueve la sopa De vez en cuando? ¿Tengo que coger una cuchara? Seguro que tengo que coger una cuchara Tengo que Ah, vale Y me dice tomate Mira, mira, mira Mira lo que tengo que hacer Mira lo que tengo que hacer Mira lo que tengo que hacer Es que va a ser la hostia Y esto sigue con mosquitos, eh Venga Al lío ¿Dónde está durmiendo Paco? Aquí Y Paca Aquí Allí voy a una seta Porque en alguno va a hacer falta seta Por ejemplo Aquí me dice seta Aquí Despierta Aquí hace falta tomate Aquí hay uno durmiendo al fondo Aquí también Venga Carabasa Vámonos Tiki, tiki, tí Como me diga que la calabaza desaparece Me pego un tiro, eh Vale, hay que mover Hay que mover Venga Mover, 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 mover Ahí está Movido Movido, movido, movido Movido estoy yo Venga, movido Movido, movido Movido, movido Eso es Muy bien Y este último Venga, venga, venga Listo 3 de 3 ¿Está? ¿Está, está, está? ¿3 de 3? ¿3 de 3? ¿1? Ah, me dice 2 de 3 ¿Pero por qué? Ah, porque falta champi aquí Pero bueno, ¿por qué falta champi? ¿Tengo que volver a repetirlo? Ah, porque son 2 minutos Las veces que lo puedo hacer Son 2 minutos, ¿o qué? Setas Tomate Y aquí ya no queda calabaza Coge uno ¿Cuántos ingredientes tengo que poner? No, no queda claro, eh Aquí es otro tomate Porque tiene pinta No, otro tomate Porque tiene pinta de que se va a quedar ya sin tomate Eso es No, eso es Y ahora coge la cuchara Y remueve Y remueve Y remueve Y remueve No, no, no Y remueve, remueve, remueve Eso es Removidor Y otra vez, otra vez, otra vez Ay, mételo, mételo, mételo Ahí está Esto está hecho Mira, mira, mira Qué técnica, mira qué técnica Mira qué técnica Mira qué técnica Ya está, otra vez 3 de 3 Pero si pone 3 de 3 ¿Qué quieres ahora de mí? ¿Qué quieres ahora de mí? O sea, no sé cuántas veces lo tengo que hacer En un minuto y pico lo tengo que hacer O sea, tengo que seguir Y otra vez champi O tomate Y la calabaza Pues otra vez Pues esto ya está Tomate Echamos otro Porque yo qué sé No sé Lo mismo tiene obsesión con el tomate Y con la calabaza Pues tres cuartos lo mismo Bien rica Venga, otra vez Los que ingredientes no han cambiado No Venga Venga Ahí Bien movidito Bien movidito Uy, uy No, ha salido el tomate Ha salido el tomate El tomate no puede salir, hombre Esto es Venga Oh, ¿qué ha pasado? ¿Qué le he dado sin querer? Ah, se nos va la cuchara No Vale, vale, vale No, no, no No, métela, métela, métela Métela, métela Métela Uh, uh, uh Uh, uh Ahora 3 de 3 2 de 3 No, ¿por qué pone 2 de 3? Hombre, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí, que falta champi Tío, el champi Que lo parió O sea, no entiendo No entiendo Esto debería estar, pero vamos Ultra Ultra hecho ya 1 de 3 Aquí falta ahora el Tío, 11 segundos O sea, en serio Ni una estrella me está dando, ¿eh? No sé, no sé qué está pasando Pero ni una estrella me está dando Calabaza aquí Tomate O sea, en fin No tienes que las vacas hambrientas Salten a las ollas Y se coman la sopa Yo creo que estaba bien Lo que pasa es que me la debería haber dado por terminado Vale, aquí tengo que estar todo el rato Protegiendo las sopitas de comida, ¿no? Vale Esto Me va a doler de la mano, ¿eh? Verás Venga, no dejes que las Que las Eh, no dejes que las vacas hambrientas salten A las ollas Se coman el jehova Vale ¿Dónde están las abejitas? Aquí Vale Tengo abejitas, tengo abejitas, tengo abejitas ¿Dónde está? No Mierda Abejitas, por favor, que vengan Vale, hay una Vale ¿Tres minutos tengo que estar? Buah, me va a dar tendinitis Mierda Ha saltado dos, tío Uh, se ha quedado fuera Mierda 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 Más complicado, ¿eh? Aquí vienen a toda hostia Uf ¡Uf! ¡Oh! Dos a la vez Venga Tío, si sale Ahora más la cámara sería más fácil Loco ¡Oh, no! ¿Cuántas puedo ¿Cuántas puedo Permitir que entren? ¡Uf! Las abejitas Gatos ¡Ah! No le he dado ¡Oh! No le he dado ¿En serio? ¿En serio? ¡No! ¡No! Si esperara más arriba No, es que mira Mira, si esperara más arriba Me la tiran por abajo Es que Tres, tío O sea Es un locurón, ¿eh? Dos por aquí Ese se va lejos Vale Y me queda una Que se ha caído fuera No A ver si de aquí los veo Venga ¡Buah! ¡Vale! ¡Venga, que venga abejitas! ¡Por Dios! ¡Ah! ¡No le he dado! ¿Y ahora esa de ahí? Vale, esa... Bueno, mira ¿Cuatro? ¿Pero esto qué locura es? Pero, tío O sea, es que el tiempo O sea ¡Ah! Es que imposible O sea, en el tiempo En el que entran en pantalla Yo ya ¡Imposible! 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 Mira, de cuatro en cuatro No, no, no ¡No! 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 ¡Ah! Me faltan abejas, ¿eh? ¡Oh! Eso estaba clarísimo ya Más ¡Oh! No le he dado la de arriba, tío ¡Uf! ¡Qué pocos puntos voy a hacer, eh! ¡Dios! ¡Que se me han colado todas! No, he matado una Pero muy al gusto, eh Es que no tengo abejas O sea, ¿qué está pasando? He disparado como una metralleta Y tardan en recargar Supongo que para que no hagan la metralleta Es que... Mira, mira Eso se ha pirado No existe el día mundial de la mosca Debería haber uno Ni 500 puntos he llegado ¡178 puntos, loco! A ver, lo de la sal lo hice de puta madre No, la sal no Lo del tomate y remover lo hice de puta madre Súper rápido Y no me ha contado O sea, esto es bastante injusto Y como ha hecho la gente esos puntos, tío O sea, la gente está... La gente está muy flipada, eh Está muy flipada Hostia, qué pena 93 Y creo que... Hemos acabado ya ¿Es posible que hayamos acabado ya? El mundo de las abejas El mundo de los mosquitos Se ha copiado Ahora O sea, se ha pegado un lagazo, eh El mundo de los mosquitos El mundo de las luciérnagas El mundo de las moscas La... Entrada de Book Academy Y los regalos Claro, no he conseguido ninguno de estos más O sea... A ver Hemos conseguido estos gorritos O que he conseguido el de gatito Las cosas como son El de rey El de patito El de basura El de esto Que si no tuviera físicas Yo creo que me pondría más Pero es que tienen físicas Entonces te quedas atascado Eso no es justo, tío Gatito Esto Sería guay que te dieran bonos O sea, si te pones esto Tiene algún tipo de bono Hostia, espérate Que te puedes poner boca abajo ¿Te puedo poner boca abajo? Sí, sí ¡Jajaja! ¡Jajaaja! 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 ¡Ustiaajaja! Y por una estrella no he acabado aquí, eh Por una estrella no he hecho esto, eh 63 84 Harte, cuántas estrellas me faltan 34 estrellas Sí, creo que es el máximo 84 84 estrellazas, gente Bueno, pues este capítulo Ha sido más corto Pero aquí hemos acabado La historia del Bug Academy ¿Vale? No sé si ahora saldrán Porque este juego Lo típico es que suele tener Cosas en el Workshop ¿Vale? No he visto que tenga Workshop Pero si lo tuviera O lo pusiese en el futuro Y la gente Mira, mira, mira ¿Ves cómo se queda acá con el zapato? ¿Habéis visto? Como la física No mola que los gorros tengan física Pues entonces la gente no se lo pondría Aparte que lo noto Que manejarlo es súper complicado Como que te pesa mucho la cabeza, tío Mira Entonces estamos en la versión 1.6 ¿Vale? 1.06 No 1.6 El juego la verdad es que es cortito Pero está súper divertido ¿Vale? Y si sois de los que os gusta Picaros con el tema de las puntuaciones Yo recomiendo el juego bastante A mí me ha gustado mucho Y el tema puzzle me gusta He quedado el 93 ¿Será de los que menos puntuación he hecho en el mundo? Posiblemente No, porque no creo que haya 93 personas Habrá bastantes más Bueno, que hayan llegado a la semana final No sé cuántos O que lo hayan terminado Porque lo mismo No hay tanta gente que lo haya terminado Y nosotros hemos terminado a la primera Ojo también con eso Gente, pues nada Si os está gustando Un buen like Suscribíos si no estáis Y nos vemos en el próximo capítulo Si es que lo hay De Book Academy Muchas gracias a todos por esta serie Y por estar ahí hasta el final Un saludo Y tenéis cuidado ¡Nueve mil suscríbete! 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 ¡Nueve mil suscríbete!